El gobierno de Michoacán reconoce que ex servidores públicos de la administración pasada y algunos de la actual son investigados por diversos delitos y no descartan próximas detenciones. Tenemos averiguaciones previas de esta administración y también de la anterior, o sea donde se hicieron denuncias en la anterior administración, todas se están integrando, el número preciso no te lo podría dar con precisión, no lo traigo en este momento, pero lo cierto es que sí tenemos ya gente destinada a integrar esos casos. Bueno, la ley es la ley, obviamente hay algunas denuncias y sí espero más detenciones. El Procurador de Justicia del Estado, Martín Godoy Castro, no detalló cuántas son las averiguaciones que se están integrando, pero dijo que se trabaja para establecer responsabilidades. Tenemos algunas averiguaciones previas que se están integrando, los probables responsables no te puedo dar el número, los probables responsables pues serían responsables de mi parte pronunciarme antes de integrar la averiguación previa. Los delitos en que pudieran estar involucrados los exfuncionarios y actuales servidores públicos son peculado, abuso de autoridad y ejercicio indebido. Los delitos pues son los propios de servidores públicos que es ejercicio indebido, peculado y diversos, ¿no?, para los usos de autoridad. Arturo Morris Flores, quien fuera delegado administrativo del Instituto de la Vivienda del Estado durante la administración de Lázaro Cárdenas, fue detenido el fin de semana por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, acusado de un presunto desfalco de más de cuatro millones de pesos. Con información de Sandra Sáenz informa, Quasar TV.